hola amigos que tal les hablo su amigo sudermal cg en esta ocasión les enseñaré a restaurar este box cristal que he conseguido como verán no están en las mejores condiciones tiene mucho más más lo compré por las carcasas que son muy difíciles de conseguir bueno lo primero que vamos a hacer es cambiar este quitarle todos los sonidos para ver cómo pasar por adentro no 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí lo vamos a hacer es lavar todo esto con jabón para que quede limpio a la casa la podemos dejar o la podemos igual les quiero que tiene la segunda las tapas las tapas y proceder a montar bueno aquí amigos voy a proceder a la palo voy a extensar un poco de papel le voy a poner un cepillo para quitarle todo esto y todo lo lo que tiene acá también voy a apoyar un cepillo de dientes para quitarlo todo bien que no quede nada que no quede aquí vamos a tallarlo para quitarle todo el óxido que se pueda, trataba de dejarlo lo más bien que se pueda, bueno como aquí pueden ver ya casi estoy acabando, solo falta un poquito de este lado y un poquito por acá, pero ya casi lo voy a quedar, que no salga el reflejo del óxido por abajo, que quede limpio, perfectamente limpio para que el óxido venga para casa y quede bien restaurado en los faceboxes, bueno bueno aquí ya nada más aquí ya solo falta que el sol haga lo suyo y que no se que vienen esas tapas, bueno amigos pues aquí con la tapa lo que vamos a hacer es, yo creo lijarla toda, quitarle todo el óxido y después vamos a proceder a pintarla miren como está, voy a quitar todo esto, miren aquí ya casi voy a acabar, a conseguir una lija más de pureza, tratamos de quitar todo esto, vale aquí como pueden ver ya ha quitado la mayoría del óxido de la tapa, ahora lo que voy a hacer es pintarlo con agresor, color de aluminio, miren como va mientras ya va agarrando forma, tengan cuidado de que no queden gotas de pintura, no se verían muy más i $BL транzenie materials eh, como va? como va a quitar nada y ahora elante naso ¡Suscríbete! 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 Ya la probando y por aquí. ¡Gracias! 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 Y como pueden ver ya vemos que ya prende y se mantiene, lo cual quiere decir que ya esta ventando video y que si funciona. Vamos a proceder a traer ya todo esto. ¡Gracias! 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 Sé un Krax Unidense. Nos dejo todo y vamos a ver que es lo que pasa. 1 2 2 y vemos que en trae que tienen 2 unidadesage. twenty neither Pero ya podemos llegar al completely nos faltaría cambiar el disco duro y revisar bueno amigos ya he podido reparar la lectura ya entra y se ve bien ya lo único que nos hace falta es cambiar el disco duro por uno de mayor capacidad yo aquí probablemente he comprado dos adaptadores de ID SATA me acaban de llegar hoy este que sería que iría aquí con un disco duro SATA de mayor capacidad o este, que la verdad es un poquito más económico pero es más difícil de instalar de hecho yo el Xbox que ocupo tiene uno de esos pero la verdad ya no se le puede instalar una lectura nada más que se ve como disco duro único miren amigos les voy a enseñar mi Xbox con el cual subo videos la verdad es un Xbox que ya no, que me lo regalaron y le porté una pantalla la persona que se deshice de él la verdad me lo dio porque ya no fui de entrada de aquí ya no la tenía así que le tuve que sacar los clips por afuera y de una vez le saqué este, el cable que se dice a esta pantallita directa lo que hace uno cuando no tiene mucho tiempo y bueno, no tiene nada que hacer tenías aquí en la partición F tenía 120 GB y en la partición G tenía un disco y tenía una capacidad de 320, el disco duro es de 500 GB no más he llenado las particiones y hasta el momento trae este unos 80 juegos más o menos este disco duro se lo voy a montar al Xbox que está y ahí está el disco duro que estoy ocupando es un disco duro de 500 GB, es un trabajo que tengo que hacer y en este Xbox utilice un adaptador de este modelo la verdad es un poquito más difícil de instalar pero si se puede y lo único malo es que también nos quitaría la lectora como pueden ver, solo lo convierten en un puerto exacta y nos dejaréis en el disco osea no, no se nos quedaría el puro disco y en cambio el otro adaptador, desde aquí podríamos ocupar la lectora y en la menos nos quedaría nuestro disco nos quedaría normal bueno voy a montar este disco de 500 GB al Xbox Crystal y y veremos como queda bueno amigos, aquí ya estoy a punto de terminar y ya he adaptado, ya he puesto este adaptador ya bloqueo el disco duro ya está con este adaptador bueno amigos, ya estoy a punto de terminar ya he puesto, ya bloqueo el disco duro y he puesto el adaptador ya se me cuenta ya se le va a tocar y ya se le va a tocar y ya se les da ya se las da Ya se van las pantallias que bloquearon, bloquearon y cerrarlos fácilmente. Bueno amigos así es como nos quedó nuestro Smox restaurado. Voy a conectarlo con una pedroche de mí que yo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a marcar a todas que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!